Mandufo dime hoy, vámonos para el club hoy. Oye, hay que salir mi hermanado, claro que sí. ¿Tiene cuarto? No porque sí, yo tengo el cuarto, por el que no tiene cuarto no sale de su casa. ¿Qué hay hoy? Bueno, hay dinero, estamos solteros y... Hoy estamos en fiesta. Fiesta. Búscate el alcohol hasta que salga el sol, mientras menos ropa mejor. Estamos en fiesta. Fiesta. Toda la gente es soltera, si hay dinero en tu cartera, entonces dime qué tú esperas. Estamos en fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 estamos en fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Llegó el de los lentes como Harry. A encenderte, buddy. Vamos a hacer maldades como hacían Tommy Jerry. Bailan como animales que no fuimos de safari. Dale, everybody. Bebida con cranberry. Apaguen los iPhone, apaguen los blackberry. Mujeres se bañaron, but they feel like getting dirty. No bebas con hambre. Sigue la corriente como alambre. Aquí hay más mujeres que hombres. O bailan hasta que te di un calambre. Cero coros con arrima. Aunque no vayan al balbero, pero andan pelados. Si tú no eres inválido, que haces centavo. Aquí estamos en fiesta, que estás aquí ya. Hoy estamos en fiesta. Fiesta. Búscate el alcohol hasta que salga el sol. Mientras menos ropa, mejor. Estamos en fiesta. Fiesta. Toda la gente es soltera. Si hay dinero en tu cartera, entonces dime qué tú esperas. Estamos en fiesta, 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 fiesta. Estamos en fiesta, 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 fiesta. Trago, trago, date otro trago. No le pare que yo lo pago. Este disco voy que lo pego. Y si no le gusta pues radio le apago. Sube esa vaina que suena checha. La cabeza me está dando vueltas. Hay una línea esperando en la puerta y yo me veo bien. Me dijo una tuelta. Yes, I'm hype, I'm hype. Me botan la bebida. I'm tight, I'm tight. Mami chulas on sight. I'm feeling alright. Vamos a party, sea all night, all night. Yo, 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 yo estoy hasta cagueando. Hay uno que está casi vomitando. No se lleve de lo que le están diciendo. No ha comido y a la roca está bebiendo. Hold up, hold up, yellow, yellow. Ven pal party aunque tú te enroló. Me ha conocido que el muñeco es la polo y la cerveza parece que la trajimos del polo. Oh, disculpen a Teresa. Ella no bebe cerveza. ¿Quieres vino, champaña a la princesa? ¿O te lleno de botella a la mesa? Ya, devuélveme el coro. Hoy estamos en fiesta. Fiesta. Búscate el alcohol hasta que salga el sol mientras menos ropa mejor. Estamos en fiesta. Fiesta. Toda la gente es soltera. Si hay dinero en tu cartera, entonces dime qué tú esperas. Estamos en fiesta, 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 fiesta. Estamos en fiesta, 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 fiesta. Melody, Darwin, ojitos deportados. Talibán, Pabelito, Alan y Grady. Estamos todos emborrachados. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y que es alcohólico ya? ¿Acabó? quajos! Gracias por ver el video.